Es un trabajo vocable interesante. Aprovecharlo. Creo que si hubiera podido aprovechar más, es mi opinión, pero si se hubiera trabajado a partir de la partitura vocal que escuchamos al final, escuchamos otras, pero era muy interesante. Me parece que la forma de abordar el tono infantil, la obra infantil, es bastante diferente a otros montajes que he visto. Las alegorías que hace, las metáforas que maneja, me parecen bastante acertadas. Es como contrapone la cultura nuestra raíz, nuestra cultura, digamos, de una forma prehispánica, como el año 2050. Esa contraposición hace la obra más rica y más interesante. Los actores sensacionales, bien afinados. Creo que es un buen texto y creo que está en un proceso y faltan pulir como detalles, pero creo que puede llegar a algo muy bueno. Pero lo que más resalto es que se lograron momentos demasiado poéticos, como lo del niño coyote, que él está cantando y están ahuyando atrás. A mí se me hizo, creo que, muy bonito. Y la verdad, el discurso no me quedó como muy claro. Gracias. 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 Gracias.